Ya tengo el agua hirviendo para cocer la quinoa y estoy encantada porque voy a ponerlo a cocer exactamente 18 minutos. Esta placa me permite programar el tiempo, me viene fenomenal para que no se me pase porque voy a hacer muchas más cosas en la cocina y la placa me avisa. Lo ponemos. Estoy programando la placa para que cocine la quinoa durante 18 minutos. De cuando pase el tiempo se va a pagar y yo me puedo olvidar para ir cocinando otras cosas.